Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a hacer las actividades de la semana número 6, para segundo, tercero y cuarto grado. Vamos a empezar con la introducción de las actividades, como siempre vamos a ver qué es el tema y vamos a ver luego el ejercicio para la imaginación. Entonces aquí dice, como siempre, la ficha pedagógica, con la ayuda de una persona adulta y desarrolla las actividades. Si tienes dudas, comunícate con tu docente, tutor o con un directivo. También, como siempre, si tienen alguna pregunta o comentario y necesitan ayuda, pueden escribirla en los comentarios del video y nosotros trataremos de responderles lo más rápido posible. Y también pueden acceder a nuestra página web y así nos pueden contactar por ahí también. Como siempre dice, 50 minutos diarios, las actividades son... Ustedes pueden planear como ustedes quieran, pero normalmente se toma 50 minutos al día. Y aquí ustedes pueden organizarse, pueden hacer las actividades que quieran cada día, pero recuerden que no tienen que hacer todo un día, sino esparcirlo de lunes a viernes toda la semana. Vamos a empezar. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra cosmos? Esta palabra interesante, ¿no? Cosmos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les viene a la cabeza? A veces la relacionamos con el espacio exterior, Pero esta palabra se refiere a la relación entre todo lo que existe. Entonces, cosmos no solo se relaciona con el espacio, con el universo, sino la relación. La relación, cómo nos conectamos con todos los elementos de nuestro universo, de nuestro planeta. Todo lo que existe está conectado. Y eso significa cosmos. Es como un gran tejido que nos une y nos relaciona. En el cosmos, todos los seres de la naturaleza dependemos del resto, es verdad. Todos estamos conectados, nosotros necesitamos de los animales, los animales necesitan de nosotros y de las plantas, etc. Una parte de ese tejido influye y afecta a todo lo demás. Por eso, nuestras acciones pueden generar equilibrio y armonía, pero también nudos y desorden. Entonces, nuestras acciones afectan a los demás. Si hacemos una buena acción, hace un cambio positivo. Si hacemos una mala acción, puede afectar de manera negativa a los demás. La gran aventura de esta semana te llevará a conocer algunas partes y formas del gran cosmos. Entonces, vamos a ver sobre tejedores del cosmos. Ese es el tema de la semana, tejedores del cosmos. Para explorar e investigar, debes organizar la información que encuentres y aprendas. Gracias al maravilloso cuerpo que somos, podemos organizar con palabras, imágenes, aromas, colores, sensaciones, sabores o sonidos. Todo aquello que aprendamos. Entonces, ahora ya acabamos de ver la introducción de las actividades. Ahora vamos a hacer el ejercicio para la imaginación. Observa la pintura de la artista australiana Lili Kelly Napangardi. Este es el nombre del artista de Australia. Australia es un país en otro continente. Crea en tu mente una imagen, uniendo alguno de los miles de puntos en desorden. Con tu dedo, crea un recorrido entre esos puntos. Cada vez que realizas un movimiento con tu dedo para unir los puntos, haz algún sonido. Cada vez en diferentes tonos. Al combinarse los sonidos, deben formar una armonía, música. Siente cómo resuena tu cuerpo con cada sonido. Entonces, si quieren, podemos cerrar los ojos. Vamos a imaginarnos miles de puntos en el cielo. Donde ustedes quieran, miles, miles de puntos. Y con su dedo van a ir señalando y van a conectar los puntos. Entonces, cada movimiento, cada conexión que hagan entre los puntos, ustedes pueden hacer un sonido. Y una vez que tengan varios sonidos para todas las conexiones que hagan entre los puntos, pueden hacer como una mini canción, como una armonía. Y eso, ustedes pueden identificar de cómo eso se relaciona con su cuerpo. Cómo el sonido resuena con su cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes pueden imaginarse. Esta es la imagen del artista australiano. Aquí podemos ver cómo son miles de puntos. Unos más gruesos que otros, pero de alguna manera forma como una figura. Aquí tenemos las líneas y todo. Bueno, entonces con esto acabamos la actividad de la imaginación y la introducción de las actividades. En el siguiente video van a ver la actividad número uno, haciendo comunidad. Cualquier pregunta, cualquier comentario, como siempre, no se olviden. Pueden pedir nuestra ayuda, pueden escribir en los comentarios y nosotros trataremos de ayudarlos. También no se olviden de darle like y suscribirse al canal para apoyar nuestro canal. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.